Aprendimos. Aprendimos que si hay un camino es para caminarlo. Y si no, hay que abrirlo y comenzar. Que debe ser amplio, para que nadie se quede atrás. Caminamos desde chicos, con unos, con otros, y avanzamos un montón. Lo logramos solos, pero siempre vamos de la mano de alguien más. A veces necesitamos que nos digan, dale, no te quedes, vamos juntos. Y otras veces, hay que parar para tomar fuerzas y volver a arrancar. Un día fuimos más allá, y supimos que en realidad ese camino es parte de una red. Que hay cientos de caminos conectados. Que para avanzar nos hace falta un proyecto. Una nueva idea para hacer la realidad. Aprendimos. Y estamos listos para seguir. Porque de eso se trata, de nunca dejar de aprender. Bienvenidos a la nueva universidad. Universidad Nacional de Rafaela.